El guía cuenta la información importante sobre el báculo justo en el momento en que aparecen las hijas de Atlas solo para poner al espectador al corriente. Clásico, por primera vez los personajes importantes y siniestros se deben mostrar de modo en que sus caras no sean visibles. Por cierto, ¿por qué Diablos, Esperia y Calypso se disfrazaron de guerreros antiguos? ¿Algo les impidió aparecer con su ropa normal que llevarán durante toda la película? ¿Qué es esa mascarada? No se sabe por qué. Debió haber elegido con meticulosa precisión los campeones más inteligentes, astutos y hábiles que jamás se hayan visto en este reino. Soy un verdadero idiota. Las palabras del personaje son diametralmente opuestas a lo que sucede después de un segundo. ¿Qué clase de pediatra es este que tiene entre los juguetes para niños la muñeca Annabelle de una película de terror? ¿Y si Bill le va a este médico en su forma real, por qué ahora vino a verlo como un superhéroe? Y lo más importante, porque este lo acepta, en lugar de enviarlo de regreso un segundo después de ver a un hombre adulto tratando de conseguir una cita con él. Además, aunque fuera un adolescente, es poco probable que el pediatra prestara los servicios psicológicos. Tan pronto como se habla de que todos rechazan a Shazam, por pura casualidad, resulta que el médico tiene un artículo de periódico al respecto al alcance de su mano. Te digo que siempre caen rayos en la casa, Leo, ¿sí? Los padres adoptivos de los héroes no se dan cuenta de que todos los hijos desaparecen exactamente en el momento en el que los superhéroes operan en la ciudad, y de que justo antes de su desaparición, los rayos caen sobre la casa de un cielo despejado. ¿Y qué significa rayos en casa? Quieren decirnos que los héroes no son lo bastante inteligentes como para gritar Shazam después de salir a la calle para no agujear el techo. Es imposible que no hubiera víctimas en el accidente con un auto aplastado exactamente en el asiento del conductor. Y a juzgar por el hecho de que los autores obligaron a los detalles del puente a doblarse así de un golpe de una grúa ordinaria, ellos no tienen ni idea no solo de cómo se doblan los perfiles doble T, sino que también de la resistencia de tales estructuras. Para causar este daño se necesitaría al menos una locomotora, por no hablar de que incluso ella no puede hacer que la estructura se derrumbe de la manera mostrada. Aquí es necesario quitar los remaches a lo largo de toda la longitud del puente para que todo se descomponga así. No me digas, yo mismo estoy sorprendido por esta coincidencia. La alfabetización de Hollywood toma 150. Los autores creen que el automóvil se lo puede levantar agarrándolo por el borde de los parachoques en deble. Parece que ellos mismos son de los que enganchan los cables de remolque en estas partes. Oye, tienes el puente derrumbándose, la gente está a punto de caer al agua. Por cierto, era demasiado fácil filmar al mismo gatito, los sinastas tenían que encontrar un par de diferentes. Otra escena con aceleraciones y frenados instantáneos, que deberían haber convertido a los rescatados en una fina niebla sangrienta y fragmentos de huesos. Tenemos cientos de cables que se rompen como hilos, así que vamos a levantar el puente tirando de uno. Tenemos un trabajo más que hacer. Impedir que este puente vaya a colapsar. Ya está claro que en la siguiente toma el puente estará entre los peces. Y es imposible que el público culpe al equipo de todos los pecados mortales, cuando los testigos vieron que el puente se derrumbó como resultado del accidente, y los héroes salvaban vidas a la vista de todos. ¿Cuál es la razón de este odio popular hacia los que evitaron cientos de muertes? Les deberían haber construido un monumento. Los padres adoptivos ven constantemente entrevistas con los superhéroes en la televisión y aún no pueden reconocer en Mary a su ex hija adoptiva, aunque se ve igual en ambas imágenes y es interpretada por la misma actriz. Eugene podía salir volando por cualquiera de los miles de las puertas, pero casualmente resultó estar detrás de la que estaba exactamente en frente de Shazam. Al mismo tiempo se detuvo en un lugar diferente de donde yace después de una fracción de segundo. ¿Y por qué está en la reunión cubierto de mocos venenosos? ¿Algo le impide limpiarse? Al menos podría quitárselos con una toalla. El video del lugar de los acontecimientos filmado desde un punto donde no había ni un solo indicio de helicóptero con una cámara de televisión. ¿Pero por qué tienes que trabajar? ¿La mujer maravilla no trabaja? Diana Prince trabaja como una curadora en el Louvre, porque estos dos tienen los mismos trajes rojos. No debería cada héroe tener su propia gama de colores. Mary se diferencia de Billy solo por su falda. En 5 meses cumples 18. En la primera película Billy tenía 14 años. Dos años después ya cumple 18. Que alguien ahí por fin compre una calculadora. El mago se convirtió en polvo épicamente, lo que no le impide estar sano y salvo de nuevo sin explicaciones de cómo es posible. Una barra al rojo vivo de este glosor necesita al menos medio minuto para enfriarse hasta dejar de brillar. El clásico del héroe debe ser humillado en la escuela parece especialmente absurdo a la luz del hecho de que Freddy podía aparecer ante los ofensores en forma de superhéroe en cualquier momento y prometer volverles de revés si vuelven a tocar a aquel chico en la escuela. Tal vez siente un placer perverso. No estás lejos de la verdad, teniendo en cuenta cuánto fuerza se necesita para esta acción. No estoy seguro de que fuera una buena idea mostrar a Wonder Woman con la cabeza de un negro barbudo. El mensaje súper importante se interrumpe justo cuando casi ya se ha dicho algo excepcionalmente importante. Clásico, el personaje significativo y positivo es en realidad un vichado. ¿Y cómo supo Antea que Freddy era uno del equipo antes de ganarse su confianza? Además, la diferencia de edad entre las hermanas parece extraña. Antea tiene más de 6.000 años. ¿Qué? En este caso resulta que Calypso tiene unos 12.000 años y Esperia tiene 20. Shazam, sube. ¿Por qué estás volando ahí entre estas torres? ¿No quieres estrellarte contra un edificio? ¿Es realmente tan difícil pensar? Ah, está bien, olvídalo. La extraña barrera parece tener forma de Tom. ¿Entonces quizás deberían tratar de cavar? Sí, flotaremos fuera de aquí como un pedo. El señor sabe mucho sobre expresiones elegantes. El mensaje de los superhéroes simplemente no podía físicamente llegar en ningún otro momento excepto en el último segundo antes de que Freddy revelara los nombres de todo el equipo. A juzgar por la carta, Shazam es tan estúpido que no pensó en dictar sin palabras innecesarias. Y la pluma, Steve no puede entender que no es necesario escribir las galimatías sobre Gatorade Rojo con el texto principal. Además, Shazam tiraba los borradores con palabras innecesarias desde el principio, porque al final envió la carta que consistía en un tercio de algún tipo de basura. Por no hablar de que al menos alguien tenía que releer el mensaje importante antes de enviarlo. Antes de atacar a los monstruos les encanta correr siniestramente entre los personajes de la cámara de cine, rugir terriblemente en la oscuridad total y brillar sus ojos desde ahí. Los héroes se salvan en el último momento, cuando el enemigo ya se lanzó. Clásico de guiones malos. Calypso le quita los superpoderes solo a Pedro. Tan pronto como llega a los demás, necesita dar largas, apuntar el arma siniestramente y esperar a que los héroes encuentren una manera de salir de la situación. ¿Por qué no les disparó a todos por turno, mientras Shazam los mantenía inmovilizados? Si eso es lo primero que haría cualquier dios con los rudimientos de la razón. Meridarla no quedan a Shazam golpeándola con la cara contra el suelo. ¿Y por qué el golpe cien veces más fuerte de Shazam que acaba de atravesar todo un túnel con su cuerpo fue como cosquillas para ella? Es mejor preguntarlo a los autores. ¿Y qué tal si acabamos con ella lo más rápido posible? Claro que no, nos quedaremos parados charlando victoriosamente hasta que se recupere y nos dé una paliza. Clásico, el héroe derrota al enemigo con su propia arma. ¿Encarcelamos a una diosa superpoderosa en un calabozo? ¿Por qué vigilarla? Nos burlaremos de ella un poco y nos marcharemos. Es poco probable que intente escapar. Por pura coincidencia, Esperia salió por esta puerta en el mismo momento en el que Freddy y el mago se acercaron a ella, ni antes ni después. Idiosa, ¿qué tal sellar o romper esta puerta? Ya sabes, para que nadie pueda entrar y frustrar tus planes. ¿Ah, no pensaste? Bueno, como quieras. No, ser idiota tan feérico ya es más allá de los límites de cualquier sentido común. No podías charlar en un lugar seguro. Clásico, en cada película debe haber un representante de las minorías sexuales para que no se ofendan en ningún caso. Calypso está sentada en la cabeza del dragón, aunque hasta el último momento definitivamente no estaba ahí. Es imposible que esta criatura pueda elevarse en el aire con alas tan agujereadas, así como acercarse sigilosamente como un ratón para hacer ruido solo en la vista de la cámara. Oh, ahora decidiste dispararles rápidamente. Entonces, ¿por qué no le disparas opcionadamente a Shazam? El guionista te lo prohibió para que la trama no se atascara. Tuviste un montón de oportunidades para quitarle sus superpoderes como a todos los demás. Mary ya voló varios kilómetros. El dragón se eleva lentamente tras ella e instantáneamente resulta estar en su cola, aunque ella ya debería estar en el estado vecino en ese momento. Con ese rescate, Mary debería no solo haberse convertido en un cadáver, sino que también haberse hecho pedazos. En el mundo de los dioses, el árbol engendra la armonía y la belleza. En la tierra, por alguna razón genera caos en monstruos vilas. A todos los monstruos les encanta rugir en una pose épica. Debido a la calificación para los niños, las criaturas infernales prefieren matar a sus víctimas solo con los métodos más suaves. Por ejemplo, arrojar suavemente sus cuerpos en los escaparates o dejarlos caer sin paracaídas. Tendrían una mejor oportunidad si Black Adam o Superman decidieran salvarlo, pero están muy ocupados. Discutiré esto con Espera. Espera ya está de tu lado. Tú misma la viste volverse contra Calypso. Calypso, dame el báculo. Durante la conversación solemne en el techo, los monstruos destrozando la ciudad con Chiido se callaron respetuosamente y no imiten un solo susurro para no estropear la atmósfera. Tan pronto como los héroes terminan de hablar, comienzan a gritar con el mismo volumen. Calypso, ¿no podías quitarle sus superpoderes a Espera con su báculo antes de matarla? Habría sido muy útil dado que tú morirías por su culpa al final. Si Antea se movió tan lejos de Calypso como esta logró acertar exactamente en ella. ¿Su báculo de repente se equipó con un sistema de autodirección o qué? Ningún otro rescate excepto en la última fracción de segundo. Como siempre, a los superhéroes les importa un carajo la gente que ellos matan en todos estos edificios. Lo principal es que se rompan en pedazos maravillosamente. En lugar de aparecer junto con otros monstruos, el unicornio esperaba varias horas a que llegaran los héroes para salir del cascarón exclusivamente delante de ellos. Y si los unicornios reales son criaturas tremendamente agresivas, temidas por las arpías y los minotauros, ¿cómo se convirtieron en lindos caballos blancos como la nieve en las leyendas humanas? En el fondo alguien está trotando pacíficamente, lo cual es un poco extraño en la ciudad presa del pánico. A los villanos les encanta agarrar a los héroes por el cuello para que sus piernas cuelguen sobre el suelo. Tan pronto como ofrecemos dulces a los monstruos más ferozos, ellos no solo se convertirían en nuestros mejores amigos, sino que también comenzarán a obedecernos instantáneamente y se apresurarán alegremente a matar a sus compañeros. Una herida mortal no es un obstáculo no solo para una conversación conmovedora para el final, sino que incluso para toda una misión de combate. Pero tan pronto como está cumplida, inmediatamente se dispara un gatillo obligándole a la heroína a tumbarse y morir instantáneamente. El dragón de repente olvidó cómo usar su lanzallamas para no quemar inevitablemente a esta pareja al infierno mucho antes de que mostraran su fuerza del espíritu. Por supuesto, usará el arma solo cuando no pueda dañar a nadie. Echará todo un muro de fuego. ¿Ah, quieres el báculo? Dispárale y quítale sus superpoderes. Luego convierte a tus amigos en superhéroes. Ya sabes cómo funciona el báculo, ¿por qué no ganar ahora mismo? Para organizar una escena de batalla para el espectador, Calypso y el dragón dentro de la cúpula tienen la amabilidad de darle tiempo a Billy para charlar con sus amigos para el final. ¿Qué le hace a Shazam volar hacia el dragón exactamente en el centro geométrico del chorro de fuego, en lugar de esquivarlo tranquilamente usando su supervelocidad? Corre tan rápido que podría volar hacia el enemigo por detrás en una centésima de segundo. Clásico al estilo de los Vengadores. Una vez destruido el centro del mal, todas las criaturas malignas también mueren de inmediato para no meterse en el camino. Y no entiendo, los unicornios destruían a los monstruos. ¿Por qué raros ahora están al lado de ellos? La explosión superpoderosa incineró todo dentro de la cúpula, pero por alguna razón se olvidó de arrasar las tribunas alrededor del estadio. Incluso los asientos permanecen en su lugar. Clásico, el personaje se mezcla en la conversación de otros. Idiosa, gracias por aparecer después de un montón de cadáveres en la destrucción de la ciudad. Podrías haber venido un poco antes, pero parece haber tenido cosas más importantes que hacer en el lugar. ¿Y por qué demonios lo dejaste con la familia? Ya estabas con él cerca de la tumba de Shazam. ¿Lo entregaste solo para regresar más tarde y llevárselo de nuevo? Gracias por ver, espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal Tony Cine, dejen sus comentarios y pongan sus likes, así ustedes me motivan a hacer nuevos videos. Y no se olviden de ver otras recopilaciones de cine fallos que también incluyen otras películas del universo cinematográfico de DC. ¡Suscríbete al canal!